Y nevado del fin de semana en la cumbre, camino a los yungas, la policía recomienda precaución a los conductores. Nicolás Cisneros nos informa desde la terminal de Minasa. Así es, Denise, buenas tardes, estamos junto al sargento Mamani. Este fin de semana se había cerrado la carretera durante el sábado y el domingo. ¿Cuál es el orden hoy? ¿Están saliendo los buses? Por hoy día están con normalidad las salidas y las llegadas. El día sábado en la noche se extingue las salidas por las nevadas. El día domingo aproximadamente a las 11 y 30 se ha habilitado con normalidad. ¿Hubo algún tipo de accidente en este fin de semana? ¿Qué instrucciones se le están dando a los conductores? Las instrucciones son las recomendaciones que siempre se dan a diario, de que siempre no excedan la velocidad. Perfecto, vamos a acercarnos, como pueden ver, hay movimiento en la terminal Minasa. Ya la gente está tomándose los buses para ir a distintos puntos del norte del departamento. Usted, chofer, cuéntenos, ¿cómo está la carretera? ¿Cómo es que uno puede viajar? Eh, buenos días. Yo le puedo contar, no, de si no voy a entrar, hace tres días, de si no estoy aquí. No, no, no. Pero este fin de semana pudo manejar, pudo ver la carretera, se hace difícil, se dificulta manejar. Claro, con la anterior, con la nevada estaba complicado, estaba complicadísimo con la nevada, pero ahora ya se ha perdido y está bien. ¿Qué precauciones se están tomando ustedes como conductores? ¿Qué le dicen a los pasajeros? Solamente que vayan a brigar y exceso de velocidad a los conductores, ¿no? Que vayan reduciendo. Eso nomás es la precaución que uno... Perfecto, este es el informe desde la terminal Minasa de Villa Fatima.